En medio de esta lluvia de balas, maestros, estudiantes de la escuela Sandy Hook salieron corriendo para salvar sus vidas. Fue como una pesadilla, así lo describieron los estudiantes y maestros de esa escuela primaria durante el tiroteo, el cual se sorprendió justamente a todos esta mañana y que desafortunadamente, como le decíamos, cobró la vida de 30 personas, entre ellas al parecer 18 niños que oscilan entre los 5 a 10 años de edad, el director del plantel y el psicólogo de la escuela. Los asustados niños al escuchar los disparos que dicen que por lo menos se registraron 100 impactos se tiraron al suelo y luego varios minutos de pánico fueron justamente los que vivieron mientras vemos imágenes de la evacuación. Precisamente la policía ayudó justamente a los niños y maestros a salir de este lugar de una manera segura. Por el momento las autoridades han acordonado la zona mientras se realiza el levantamiento de los cadáveres, una situación verdaderamente triste. Y precisamente las autoridades, tanto a nivel estatal como federal, están al pendiente y al desarrollo de esta tragedia y justamente tratando de ayudar no solamente a las autoridades, sino dándole aliento y sobre todo el pésame a los padres de estos niños que lamentablemente perdieron la vida y a familiares de los educadores que fueron muertos en esta masacre estudiantil. Pues le cuento que la Casa Blanca también se paralizó con esta terrible noticia que ha concernado a toda la nación y al mundo. Como inaudito e inhumano, fue catalogada por el presidente Barack Obama esta masacre que enluta al pueblo estadounidense a tan solo días de la celebración de la Navidad. El presidente Obama condenó esta situación y ordenó una investigación a fondo para determinar las causas reales de este cobarde atentado. El mandatario les envió el pésame a los familiares de las víctimas y aseguró que este tipo de crímenes no deberá ocurrir jamás en la historia de los Estados Unidos. Cabe mencionar que el presidente Barack Obama se comunicó directamente con el gobernador del estado de Connecticut para darle primeramente el pésame y asegurarle precisamente al gobernador Donald Mallow que ponía a su disposición todos los recursos necesarios para esclarecer las investigaciones y tratar de definir el hecho y sobre todo buscar métodos de prevención para que este tipo de masacres no vuelvan a ocurrir en ninguna escuela del país, en ningún centro escolar de los Estados Unidos, ya sea jardín de niños preescolar, escuela secundaria, intermedia, preparatoria o universidades como en el pasado justamente hemos visto este tipo de situaciones que se han registrado. Justamente hablábamos con el psicólogo sobre la situación que se vivió allá en Aurora donde se abrió fuego a diestra y siniestra y donde se registraron varios asesinatos. Obviamente las autoridades lamentan esta situación que se vivió.